¡De guardia! ¡Qué bien! Ahora un poco de baile extraño ¿No les parece extraño, chicos? ¡Oye, este me gustó un poco más! ¡Es el baile del astronauta! ¡Qué bien! ¡El baile de Harley Quinn! ¡Vamos, Bob! ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Pero qué éxito! ¡Me encantan estos movimientos de Bob! ¡Uh, qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso es, Bob! ¿Les gusta, chicos? ¡Ese es un poco más rápido! ¡Fíjense cómo ejercita Bob Esponja! ¡Hora viene la parte rockera, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ven a buscar la guitarra! ¡Y vamos a rockear todos! ¡Uh! ¡Este me parece bastante cool! ¡Y este! ¡Vaya! ¡Me va a salir un hombro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta chica me encanta! ¡Parece que está bailando! ¡Como los años 20! ¡¿Qué dicen ustedes, chicos?! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Bob! ¿Estás viendo las estupideces de esta niña? ¡Miren! ¡Pero por favor! ¡Vaya! ¡Oye! ¿Pero de qué trata esto? ¡Lo bailamos y lo bailamos! ¿Y luego qué? ¡Vaya! ¡Seguimos viendo programas! ¡Vamos, astronauta! ¡Vamos, corre! ¡Te van a agarrar! ¡No! ¡Te dije que te iban a agarrar! ¡Idiota! ¡Cállate! ¡Porque te van a descubrir! ¡Oye! ¡Otro más que vamos a bailar! ¡Sigan, chicos! A ver, ¿qué programa hay ahora? ¿Es una señora? ¡Ahora son botes! ¡O sea, es una señora que le gustan los botes! ¡Vaya! ¡Pero qué ballena! ¡Oh, no! ¡La señora! ¡Adiós! ¡Vamos a bailar a la señora! ¡A ver, ¿a quién iremos a bailar? ¿A el chino o al perro? ¡Vaya! ¡Adiós! ¡Yo creo que me voy de aquí porque esto va a explotar! ¡Bum! ¡Vaya! ¡También vamos a bailarlos a todos! ¡Adiós! ¡También vamos a bailar! ¡Gracias!